Cuéntese el toro, viene el diablo, viene el diablo, arriba del toro, viene el diablo del toro blanco Van con el chaleco, acuéntese muchachos que ahora con tiempo de seguridad El primer trago del toro, 5 y 30 de la tarde, le echamos la corrida y manda el toro Cuéntese el toro, uno, ayayay, 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 ayayayay, 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 ayayayayay, 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 ayayayayayay, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Huega el toro! ¡Huega el toro! ¡Muy bien, Soledad! Lleva el toro ¡Huega el toro! ¡Añar el toro debajo, no es eso! ¡Lleva un pío, no es eso, mira para nada! ¡Dimele cuenta, dimele cuenta el toro! ¡Que se vaya el toro! ¡Que se vaya el toro! ¡Dime cuenta el toro! ¡Dime cuenta el toro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!